el que pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en un nuevo vídeo para canal porque hoy venimos a un nuevo vídeo obviamente hoy venimos a reportar bugs de la 1.20 la última actualización de la del crafting and building as bueno gente el primer bug es este si ven que no tengo skin bueno es por eso este es el primer bug que me pasa a seguido que por más que me carga la skin no se pone no se pone la skin me deja la de steve que vaina tan rara pero bueno al menos es una skin bueno gente la segunda cosa rara es que mira mira atento a este bug atento en el vídeo anterior salía una llama invisible ahora sale una llama que se ve salió una llama hacker en el anterior vídeo y ahora sale una llama que es guata mar a ver a ver el vex yo creo que seguirá con el problema aquí no sigue con el problema te está arreglado guata mar el vex estaba estaba así todo y míralo le cambiaron la textura ahora si está bien no lo creo hay dios mío esto es increíble es que es que teníamos activado el modo ohio una ley me sigue hasta ver un camello que huele hacia atrás vamos a ver un camello que huele hacia atrás imagina un camello que salte y por la gente un bug un bug que me pasa muy seguido es que le meto mods al craft y obviamente aquí más y no se abre se me crea ya no sé por qué pero books raros parte 2 xd minecraft en ohio obviamente buena gente otro bug es que hay veces que se jugan las texturas y bueno este es otro bus acabo de encontrar otro bus mira no le puedo pegar a la ley y este sí what the fuck que no le puedo pegar a la ley nada tremendo y la ley bueno gente espera que les haya gustado este vídeo si les ha gustado este vídeo de insula suscríbete activan la campanita y qué casualidad que el vídeo con books queda sin books y el vio a la actualización queda con books qué casualidad es esto lo que pasa en youtube en ohio